¿Cómo podemos conseguir contactos de alto valor? ¿Cómo podemos conseguir esos contactos que nos hacen ganar más dinero, que nos hacen llegar a nuevas personas, que nos hacen conseguir nuestros objetivos? Hola, ¿qué tal a todos, chicos? Mi nombre es Gabriel Blanco. Esto es el Club La Mente, mi reto por leer mil libros en mil días. Ya lo saben todos los días de un libro y comparto con ustedes los conocimientos. Mi objetivo es la locura de leer mil libros sin parar. Hoy, celebración especial, episodio 650. Y para este episodio 650 estamos leyendo un libro de Daniel Goleman que se llama Inteligencia Social. Así es, no solo existe la inteligencia académica, la inteligencia intelectual y la inteligencia emocional, sino que también existe la inteligencia social. O sea, conseguir contactos de alto nivel. Tú sabes que la gente dice que el éxito no es quién eres o lo que sabes, sino a quién conoces. Ese es el éxito. Cuando tienes buenos contactos, puedes llegar hasta donde quieras. Pueden llevarte a hacer grandes negocios. Pueden llevarte a encontrar grandes clientes. Y, por lo tanto, tener mejores y mejores y mejores y mejores resultados. Gracias. Saludos. Saludos a toda la gente que se está conectando. Pues, bueno, ¿cómo encuentras buenos contactos? Ya lo sabes. El éxito no es lo que sabes. ¿Cuánto dinero tienes? Es a quién conoces. Porque puedes no tener ni un centavo, pero si conoces a las personas adecuadas, puedes llegar a más y más y más y más y más. Justamente hoy he estado hablando respecto de eso. Y mira, me encuentro con el libro de Daniel Goleman, Inteligencia Social. Por lo tanto, te voy a dar unos buenos tips, unos buenos secretos que yo utilizo para llegar a grandes empresarios. Tú sabes que yo en muchas ocasiones he entrevistado a grandes empresarios o grandes personalidades sin realmente conocerlas previamente. ¿Cómo llego a esas personas? ¿Cómo hago esa red de personas de alto valor que me ayuden a llegar hasta donde quiero? Te voy a dar algunas ideas. Una de ellas, la primera y más importante, es siempre estar en apertura de buscar. Ese es uno de mis grandes secretos. Siempre estar en apertura de buscar personas de alto nivel con quienes relacionarme. Eso es lo que yo más quiero siempre para crecer en mi negocio y buscar personas de mayor nivel, mayor nivel, mayor nivel, mayor nivel con quienes relacionarme. Entonces, estoy en una constante búsqueda de seres humanos con un intelecto elevado, con grandes negocios, con grandes capacidades y búsqueda de hacer grandes cosas. Entonces, primero, estar en constante búsqueda. Ese es el primer secreto. Segundo secreto para encontrar contactos de alto valor, no tener miedo. Sí, te lo repito, no tener miedo. No tengas miedo de hablar con alguien. ¿Será que me va a hacer caso? ¿Será que no me va a hacer caso? Si yo quiero entrevistar al presidente de Estados Unidos, puedo llegar al presidente de Estados Unidos, si así fuera. Si yo quiero entrevistar a la más grande personalidad, a todos los mundos, puedo llegar a eso. Si yo quiero entrevistar a un famoso artista, si yo quiero conocer al mayor de todos los tiempos, de cantante, de rock and roll, lo que yo quiera, puedo hacerlo. Simplemente tengo que perseverar y no tener miedo de hablarlo. Si yo quisiera entrevistar a Bill Gates, podría entrevistar a Bill Gates. Solo que tengo que tomarme el tiempo para preguntarle a una persona, a otro, a otro, a otro, hasta llegar allá. ¿Quieres conseguir contactos de alto nivel? No tengas miedo. Pregunta, pregunta, pregunta. Tercer secreto. Pregunta, ¿cómo puedes llegar a encontrar esos contactos de alto nivel? Muchas veces, cuando yo he entrevistado a ustedes, lo han visto a personalidades de diferentes índoles, personalidades de artes, personalidades de los negocios. He llegado a ellos, algunos por casualidad, otros porque yo los he buscado y otros por insistencia, por buscar y buscar y buscar, preguntar y preguntar y preguntar, hasta encontrar a alguien que me ponga en contacto con esa persona. Si tú quieres estar en la televisión, estar en la radio, etc., utiliza estas técnicas. No tengas miedo. Pregunta, pregunta, pregunta y está en constante búsqueda de personas de alto nivel porque son las personas las que te llevan al éxito. Fíjate, tú te puedes relacionar con mil personas que no quieren nada en la vida o con una persona que es tremendamente poderosa, tremendamente capaz, con una visión increíble. Y una persona es mucho más valiosa para tu avance en la vida que mil personas que no quieren nada. Por eso es que tienes que encontrar contactos de alto nivel. Otro de los grandes secretos muy importantes para eso es estar dispuesto a aportar. Uno de mis secretos favoritos en la vida es eso, estar en buena disposición, en buena gana, dispuesto a apoyar, dispuesto a aportar en todo momento. Ser la persona más atenta que pueda, ser la persona más humilde que pueda, ser la persona más abierta a escuchar que pueda. Entonces, si no sabes algo, dices, yo no sé. Si te vas a acercar a alguien de muy alto nivel, de muy alto rango, le dices, hola, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Yo soy esta persona y quisiera ver si existe la posibilidad de poder hacer una entrevista, de poder platicar contigo, de poder comer contigo, etcétera, etcétera, etcétera. Si te dice que no, bueno, sigues con otro, sigues con otro, sigues con otro, sigues con otro. No te tomes esas respuestas, no. Por ejemplo, me decía alguien hoy, personales. Si alguien me dice que no es la peor cosa de la vida, no es así. Inteligencia social, entonces, es saber encontrar a los contactos adecuados y para eso, pues, tienes que perseverar, tienes que estar dispuesto a aportar, a dar valor a otras personas. Muchísimas veces, cuando yo he llegado a grandes contactos, a grandes personalidades, a grandes empresarios, lo primero que hago es dar valor, entregar, entregar, entregar. Yo dar, yo dar, yo atender, yo servir, yo ayudar para poder llegar a ellos, que esas personas me vuelten a ver y, por supuesto, que puedan trabajar conmigo en algunos momentos dados o en ciertos casos. ¿Quieres que grandes empresarios trabajen contigo? ¿Quieres que grandes personalidades te ayuden a llegar al siguiente nivel? Tú apóyalos primero. Tú dales metodologías, consejos, no consejos, porque no le vas a dar consejos a alguien que está más arriba en su negocio, por ejemplo, o puede ser que sí, pero siempre con muchísima humildad, cuando vayas a dar un consejo a alguien que esté más arriba de que tenga un negocio, pero principalmente ayudarlos, darles herramientas, darles cosas, facilitarles la vida, facilitarles el camino y decirle, mira, hey, te traje esto porque esto te puede servir. Hey, mira, conocí esta persona que te puede ayudar con lo que tú me estabas diciendo. Si es que ya lo conoces, si no lo conoces, simplemente contactarlo y no tener miedo de llegar a esas personas. Acuérdate que no eres el dinero que tienes, no eres lo que sabes, no eres lo que haces, eres las personas a quienes conoces. Muy importante encontrar contactos de alto valor. Te acabo de dar grandes consejos. Gracias a Daniel Goleman y un poquito de mi experiencia, como siempre, en este libro de inteligencia social. Espero que te haya gustado. Dale compartir. Si quieres llegar a más personas importantes, comparte esto. Y esto es el Club de la Mente, el reto por llegar a mil libros en mil días. Episodio 650, seguimos avanzando. No se rompe el récord en ningún momento. Un abrazo, muchas gracias. Hasta la próxima.